Es la música que cruza las lunderas, que abre puertas y derriba las caderas. Ya estamos de vuelta en este festival de festivales con Lucho Jara, un hombre emocionado por la cantidad de amor que ha recibido esta noche, Lucho. Felicitaciones, Lucho. Gracias, Andrés, gracias, Carola, que ha pedido un beso, porque la verdad que esta noche ha sido extraordinario, muy emotivo. Pero me pareció estar con un gran cumpleaños, con una gran convocatoria. Me da a veces un poquito, la verdad que no me da pudor sentir tanto cariño. Al principio uno piensa si de verdad tanta felicidad puede ser cierta. Pero cuando llegas acumulado tanto esfuerzo y has luchado por eso, en definitiva la lucha ha sido por eso, por buscar un espacio de felicidad interna que se refleje en el escenario. No buscar el artista perfecto ni el número uno, sino que ese artista que está arriba del escenario, que es feliz con lo que hace. Y esta noche ha sido un resumen de aquellas cosas. Sigo sintiéndome súper imperfecto, con muchísimas ganas de crecer. Y... ¡Oh! ¿Vieron qué momento más lindo estamos viviendo en este momento en el backstage? Son los hijos de Lucho Jara que se acercan. Qué bonito, están sus hijos, está su señora acompañándolo. Pero por favor, Silvana está por acá también. Silvana. Ahí está. Momento de celebrar al marido. Qué bonito la celebración. Luis Jara, 30 años de trayectoria, celebrando con su familia, celebrando lo bien que te vimos pasarlo en el escenario esta noche. Porque tú mencionaste... Por favor, acérquense. En las entrevistas previas que esto para ti era una celebración arriba del escenario. Es una celebración, una celebración en la que había invitado a mucha gente. Hay algunos matices que hay que considerar. Este año ha hecho más frío que nunca. La verdad que yo se sentía el frío, pero eso no fue impedimento para que el público de verdad me abrazan. El público me abrazó de una manera impresionante. He hecho un trabajo a lo largo de estos años con un grupo humano maravilloso. Yo quiero rendirle un homenaje a los músicos chilenos. Estuvo con una orquesta de un nivel extraordinario, con un ballet, con un equipo técnico de primer nivel. Y eso hace mucho más fácil la tarea. Luis, permíteme unos segundos solamente, porque quiero escuchar. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Aquí está Silvana. Me imagino que para ti también es un momento muy emocionante verlo triunfar de esta manera, ver a la Quinta Vergara cantando sus canciones. Es que es tan fácil andar al lado de él, pues. No detrás. No, pues. Natalia Valdeberito lo dejó bien claro. Un poquito lo dejó bien claro. Uno al lado del otro. Uno al lado del otro. Y es tan fácil al lado de él. Maravilloso momento, Carola. Y queremos guardar otro recuerdo tuyo, Lucho, ¿verdad, Carola? Por supuesto. Por eso está listo y dispuesto en la cámara para que usted firme su show. Las gaviotas aquí para los hijos. Una para acá, una ahí. Ahí está, entonces, el recuerdo de Luis Jara, su paso por el Festival de Viña 2016, donde además celebra 30 años de carrera. Una carrera que también ha estado muy marcada por este escenario. Esta es la novena vez ya. Nueve veces, Lucho Jara. Vamos por la décima. Muy bien, Lucho Jara. Eso, queremos muchas más de Lucho en este festival. Muchas gracias, Lucho Jara. Muchas gracias a la compañía de su familia aquí en este backstage. Y mañana nos reencontramos en una nueva edición de festival junto a Lionel Richie. También en el humor va a estar Pedro Ruminot y, por supuesto, vamos a recordar grandes éxitos de los 80 junto a Rick Asley. Eso es lo que nos espera mañana en una nueva jornada de festival porque, obviamente, esta fiesta continúa aquí en Viña del Mar. Esto es Viña 2016.